Salvador Guerrero Chiprés, él es consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y nos da mucho gusto darle, como siempre, la bienvenida a este espacio informativo el día de hoy. ¿Cómo estás, Salvador Guerrero Chiprés? Muy bien, encantado de saludarlos a ambos. No saben qué gusto me da y también comunicarnos con su audiencia. Hoy no está Alejandro Páez Varela, nada más tu servidor, pero no le hace. ¿Hay información relevante en términos de la incidencia delictiva? Bueno, por supuesto, hacia la baja, Salvador. Bueno, claro que sí. Hay que decir que la Ciudad de México en este momento tiene los mejores datos de las seis entidades más pobladas del país. La Ciudad de México ha logrado disminuir todos los delitos de alto y bajo impacto en un promedio de 52%, considerando enero-septiembre de este año con respecto a enero-septiembre del 2019. Esto es un dato muy importante. Además, también la percepción de seguridad ha mejorado. En el primer trimestre del 2018, el 95% de la población de la capital nacional consideraba que la ciudad es insegura. Actualmente, ese porcentaje está en alrededor del 60%. Es decir, tanto en datos duros, carpetas de investigación, el fenómeno concreto de la incidencia y los datos de percepción ha mejorado en la Ciudad de México. Alejandro y Álvaro. Álvaro. Bueno, sobre todo, Salvador, por lo que yo advierto, no solamente hay una disminución en los datos globales sobre la Ciudad de México. En el caso de las alcaldías, que hemos tenido problemas serios en Iztapalapa, en Cuauhtémoc, ¿cuál es la situación de las alcaldías de la Ciudad de México con respecto, por ejemplo, de las ciudades más peligrosas del país? Bueno, esa es muy buena pregunta y me permito contestarte con precisión. En principio, por ejemplo, hay que decir que Iztapalapa pasó del lugar número 9 al 39 de todos los municipios de México. Es decir, estaba antes en una situación severamente crítica y ha recuperado prácticamente 30 posiciones. Entonces, por ejemplo, Gustavo Amadero pasó del lugar 19 al 41 y Cuauhtémoc pasó del lugar 36 al 58. Estas tres alcaldías han salido del grupo que se encontraba entre las 30 más riesgosas de todo el país. Es un dato muy importante. Ahora, también hay que contrastar lo que está ocurriendo en tasa por 100 mil habitantes. La alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, tiene el primer lugar en incidencia delictiva considerando tasa por 100 mil habitantes. Es decir, los delitos que ahí ocurren divididos en la tasa, en esta tasa de 100 mil habitantes. En el otro extremo está Cuauhtémoc, que tiene en estos momentos el mejor índice en esta materia. Así que ahí tenemos resultados que nos indican, primero, que las diferentes alcaldías, obviamente, han cambiado su posicionamiento. Por ejemplo, Iztapalapa está en el sexto o séptimo lugar de las 16 demarcaciones. No está en el primero. En el primero de incidencia delictiva está Cuauhtémoc. Y por otro lado, Cuauhtémoc, pues de modo, es indiscutible. Ahí están los datos. Puede ser que algunas personas tengan reservas sobre la información, pero los datos son muy concretos. Por bien, del secretariado, los que tiene el Consejo Ciudadano para la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México, los datos abiertos de la Fiscalía, todos ellos concluyen en la misma dirección. Hay una mejoría de la Ciudad de México y hay una mejoría en particular de las alcaldías que estaban preocupantemente antes, entre las primeras 30 más peligrosas de todo el país y todas han salido de ese grupo. Las tres que he mencionado han salido de ese grupo. Álvaro. ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones que han hecho que, digamos, exista esta disminución en la Ciudad de México y en alcaldías, Salvador? Bueno, primero que nada hay que subrayar que hay un gabinete de seguridad que diariamente se reúne de manera muy puntual. Ahí asiste encabezados por la jefa del gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, la defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos los involucrados en diversas áreas directamente involucradas en seguridad o colateralmente asociadas con ella. Y ahí nos hacen el favor de invitarnos, el Consejo Ciudadano está invitado a esas reuniones. Y hemos podido observar que un primer elemento es liderazgo, disciplina, firmeza, sensibilidad. Porque la Ciudad de México es la única que ha enfrentado con toda claridad la presencia de organismos delictivos de alta peligrosidad. Primero, la que ha desarrollado más grupos de inteligencia específicos. Por ejemplo, los dos mejores a nivel nacional están ahorita en la Fiscalía General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es también la que tiene mejor colaboración de la Fiscal y el titular de la Policía. Si eso fuera poco, también está la coordinación en el nivel local. Perdimos la comunicación con Salvador. Sí, te perdimos un momentito Salvador, pero en efecto, la coordinación es fundamental y también las facultades que jurídicamente tiene, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya permiten fundamentalmente las labores de investigación y la coordinación que tiene con la Fiscalía para, pues, acelerar también la judicialización de casos, la captura de, pues, de personajes, particularmente los que son generadores de violencia, Salvador. Está muy claro que en la Ciudad de México, por ejemplo, se presentó el informe ayer. Ahí te perdí. Sí. Bueno, te decía, a ver si me escuchas, no sé. Son alrededor de 1.500 detenciones de aquellos que son integrantes de grupos delictivos de baja, medio, alta peligrosidad que se han realizado en este periodo de esta administración, que ha contribuido, sin duda alguna, a desmantelar las posibilidades de éxito delincuencial de varias de estas organizaciones y varias de estas pandillas que estaban operando. Hay dos elementos muy claros de devolución. El número de homicidios dolosos ha disminuido prácticamente en 60%. Estamos hablando de que antes del inicio de esta administración había cinco homicidios diarios y actualmente hay un promedio de 1.9. Esta mejora corresponde precisamente con esta visión integral de seguridad y este empeño y este liderazgo y coordinación que existe tanto en las secretarías, la fiscalía y por supuesto en la arquitectura de gobierno e insistir siempre y también que hay confianza a partir de que la denuncia ciudadana es atendida. Y creo que eso todo en conjunto es muy importante. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Muchas gracias por informarle al auditorio de los periodistas sobre esta disminución en la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Como siempre, esta es tu casa. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.